Ya. ¿Ahora qué? Find the G-Zonex clue. Bueno, avanzo. No, no me gusta eso. No, 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 no. Está todo mal. Está todo mal. Ah. Y la puerta se cierra. Tienes la vista intacta. Haz tu decisión rápidamente. Cuando el timero se acerque a cero, las bombas localizadas alrededor de ti van a detonar. ¡Uuuh! ¡Tres minutos! ¡Ya habláis! ¡Concheto madre! ¿Quién me encerró? No, el que encerró, me encerró. ¿Encerró la declaración? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? No sé para dónde voy. No, no quiero estar en su lugar. ¡Vuelta, vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me dejes de escape! ¿Ahí sí? ¡Oh! ¡Me salve! ¡Cheto madre! ¡Hola! ¿Te ayudo a salir? Mira, atravieso la reja con mi bate. ¿Puedo sacarte de aquí? Si quieres que te ayude. Ah, está aquí. Ya ve que suena. ¿Cómo? ¿Cuál es la idea de meter a ese pobre objeto ahí? Sí, guay. No, suene. No, suene. ¿Por qué suena? No, suene. Ah, sí. Fíjense. Aquí todo en un dispositivo de orn. Bla 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 bla. Ahí, botón. Ah, ya tengo que activar un fusible. Anyidad. No necesito esto todavía. No hay gente que brillan Ammoniaco Ammoniaco Nada Y hay sangre ¿Por qué tengo que hacer estas weas todavía? Ah si que rico ¡Qué ridiculez más grande! Ah, supongo que hay que bajar Ah, como Como detesto este juego O sea No es malo, me ha hecho gritar Y hola Me ha hecho desesperarme Y sentir miedo, dolor, sufrimiento Y todo eso Odio Dolor Sufrimiento Pero hay tantas weas Que uno dice Oh, puedo hacer esto, pero no ¿Por qué no? No Entonces, como cagar Esto es lo que pasa con aquellos que fallan sus testes O que hicieron la razón No puedes salvar a este hombre Pero puedes salvarlo Ajá 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 ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Más encima tengo que buscar weas Tengo que... ¿Cómo voy a tirar una combinación? ¿Cuánto tiempo tengo? ¡Dos minutos y medio! Oh, hay un cuatro 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 Oh, pero después tengo que ver el orden Nooo Cuatro aquí Cuatro Nooo Tampoco 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 Nothing Tampoco Tampoco ¿Por qué, por qué tengo que sufrir por esto? Ay no me veo un tres 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 ooooohhhhhh ahhh no logre no logre lo logre que fue eso aaaaaaaaaah ya ahora si voy a hacer la hueá de nuevo a encima ya a ti no te toco porque es tonto que tenia que hacer huevon como salio de aqui huevon ¡Ay, no! ¡Lo quiero millar! ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Qué chiste! ¡Eso monstruo! ¡Eso ha matado a mi esposa! ¡Eso ha matado por su esposa! ¡Eso ha salido en una caja! ¡No lo ha matado! ¡Eso ha matado en la casa! ¡Eso ha matado en su muerte! ¡Eso ha matado en la casa! 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 ¡Vean a la casa! ¡Ah no! ¡Sue un sonabino! ¡Ahora sí! ¿Qué fue eso? ¡Che tu maricón! ¡Che tu maricón! ¿Dónde salió este hombre? ¡Sale de ahí! ¡Yíííííí! ¡Qué hueado! ¡Dime my freedom! ¡Dime my freedom, n***a! ¡Ooooh! ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Puay, pita! ¡Vamos! ¡Aquíganme! ¡Vamos! ¡Aquíganme! ¡Ahíganme! ¡Puay! ¡Puay! ¡Corregatrillo, corregatrillo! ¡Como es n***a, como es n***a! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Aaah! Se le atoró la cabeza en esa cosa. ¡Pobrecito! ¡No! ¡Escucho por acá! ¿Ese es ahí? No sé qué es, eh. Detective... No sé qué es. ¿Y quién había para acá? Ah, no había nada. ¿Por qué está cerrado? Uy... Uy, ¿qué quiere que vea sus teles, cierto? Uy, si no se enoja. ¿Y ahora qué? ¡Concha madre! ¿Esta hueá? ¿Dónde está? ¿Se apagó la luz? ¡Aaah! ¿Habéis encontrado a tu dios? ¡Gracias las reglas! ¡Faila de nuevo! ¡Más muertes! ¡Waaaah! ¡Qué choocha! ¡Aaaaaah! ¿Cómo es capaz de eso? ¿Cuál es la idea? ¡Ay, lo trajeron para acá! ¡Pobrecito! ¡Son todos iguales! Todos son como medio vagabundos. ¿Para qué me preocupo? Si son vagabundos. Si, él mata a vagabundos, ¿para qué castiga a los tipos que matan vagabundos? ¡Ah! ¿Cuál es la idea? ¡Oh! ¡Vibrio! ¡No, no me voy a...